Llegamos al barrio de Palermo y nos encontramos con el camión de promoción turística de Calafate que comenzó su gira promocional por la ciudad de Buenos Aires. Te invitamos a subirte con nosotros y comenzar este viaje. ¡Suscríbete al canal! Alexis Simunovic, Secretario de Turismo de Calafate, nos da más detalles de esta visita que podés hacer en la gira que van a estar realizando por Buenos Aires, Rosario, Villa María, Córdoba, Capital, Valiloche y Puerto Madryn. Les trajimos un poco de frío de la Patagonia para acá, para Palermo. Sí, estamos en el Rosedal, que gentilmente la ciudad de Buenos Aires nos cedió para estar acá. Vamos a estar todo este fin de semana. Y como ves, es un camión sensorial, le decimos, porque tiene varias instancias donde la gente va a poder interactuar con información, con imágenes. Así que pueden venir a buscar información para su próximo viaje a Calafate. Y de paso, que sea un paseo, digamos, turístico, por así decirlo, y participar también de un sorteo. Con el previaje, la verdad que vino mucha gente a nivel nacional, descubrió un Calafate diferente, que ha crecido mucho en los últimos años en cuanto a servicios, navegaciones, diferentes tipos de experiencias. No solo el turismo contemplativo que teníamos antes de ir a las pasarelas de glaciar. Y nada más, sino hoy ya empezar a hacer kayaks, a hacer caminatas sobre el glaciar, diferentes alternativas de navegación. Bueno, por eso un poco el camión, ¿no? Y las herramientas que tenemos de página web, etcétera, para que la gente sepa que hay mucho por conocer y que tiene que programar la visita con varios días, ¿no? Porque antes por ahí uno iba a Calafate y decías, no, quédate dos noches, tres y ya está. Y hoy llegan y se encuentran con un montón de cosas. Y claro, si vos ya no lo programaste antes, te vas a quedar con ganas de más. Así que un poco esa es la idea, invitar a la gente que venga. Y sobre todo en invierno, porque vos sabés que no nos tienen muy relacionados con el invierno, quizás porque no somos un centro invernal, pero se puede ir, se puede navegar. La gente por esto de que vendemos glaciares piensa que vivimos bajo un iglú, pero no es así. Hay una ciudad, hay todo. Hay una ciudad, las temperaturas son muy similares a Ushuaia o a Bariloche, o sea que pueden venir a disfrutarlo lo más bien. Lo interesante de este camión, que estamos viendo imágenes ahora del camión, que no se queda acá en la ciudad de Buenos Aires, sino que va a recorrer varias provincias. Sí, la idea es, comienza acá en Buenos Aires, pero nos vamos rápidamente a Rosario y Córdoba, que son los centros emisivos más importantes. En Córdoba vamos a hacer varias ciudades, Villa María, Río Cuarto y Córdoba Capital. Y después ya empezamos por la cordillera, nos vamos a Mendoza, por primera vez, Mendoza, Neuquén, Bariloche. Y ahí ya volvemos, vamos a pasar por Puerto Madryn, porque ya estamos en vacaciones, así vamos a colarnos en las vacaciones de ellos y volver a Calafate. Pero bueno, son 33 días de gira, que la idea es esto, que la gente descubra lo que tiene Calafate hoy para ofrecer. Alexis, mucha suerte, muchos éxitos con todo lo que se viene y nos vamos a conocer un poco de Calafate. Dale, gracias a ustedes por estar acá. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!